Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a comenzar con Crystal Molly que le ha respondido a Agustín 51 de una manera bastante contundente y todo comenzaría tras los ataques de los fanáticos de Agustín metiéndose con el género de Crystal Molly en lo que ella tendría las siguientes palabras Primero que nada, ustedes, les quiero decir algo rápido Otra vez Agustín habló de cosas, de mí y demás, ¿vale? Lo primero que les quiero decir, número uno, por favor, esto es modo serio y se los pido de una manera increíble Si él no quiere hacer que su gente respete lo que soy, porque al final de cuentas, vuelvo a decirlo está en su stream, la gente que lo ve es porque lo apoya a él y si alguien me dice por ahí hombre con peluca o travesti, travesaño o lo que sea pues si no lo detiene, no me molesta la verdad, no estoy pidiendo que me defiendan en nada pero yo personalmente quiero que a todo streamer o persona que hablen de aquí en el cuadro de texto todos ustedes en mi stream, nadie puede hablar de una manera despectiva de ningún otro streamer así que voy a dar ejemplos, pueden, o sea, ya no vayan a decir de que o sea, solo con amigos que saben que yo sí me llevo y así que nos llevamos de esa manera pero de otros streamers, por favor, ya no hablen de una manera despectiva ustedes en sus redes sociales pueden hacer lo que quieran porque pues yo no los puedo detener pero en las mías, que es el stream, por favor, no quiero conflictos Mr. Molly comenzaría diciendo que ella solamente le respondió a Agustín 51 por las palabras despectivas que tuvo él hacia ella y que ella no está formando ningún tipo de conflicto ni guerra mediática otra vez Agustín subió otro video y yo solo, ustedes saben que yo no me meto en polémicas, nunca y que las polémicas que yo me meto es porque respondo a alguien que dijo algo de mí así que esto comenzó porque tú iniciaste haciendo un video en tu stream, tu espacio seguro diciendo algo y yo y mis amigas te contestamos cosa que en el video este nada más te refieres hacia mí cuando éramos tres chicas hablando que éramos mis amigas y yo, las presentadoras pero bueno, tú solo te refieres a mí la primera cosa que dices bueno, voy a decir las cosas que más o menos te recuerdo lo primero que dices es Crystal Molly ya van dos videos que hablas mal de mí y me insultas, un tercero más y ya vamos a hacer una guerra de uno va y viene y nos vamos a estar insultando y demás a mí no me interesa que me insulten esta es la primera la verdad, o sea tú igual si quieres buscar en el pasado de mí o algo así no me vas a encontrar algo y si lo encuentras pues no pasa nada a mí me da igual esa es la primera que te voy a decir Crystal Molly también respondería a las acusaciones de Agustín donde dice que ella solamente hacía esto por números a lo que ella diría que esto no es algo que le interese ya que su crecimiento nunca se ha enfocado en hablar de los demás la segunda cosa dices estoy hasta los cojones de que estés hablando de mí en mis streams a lo mejor eso solo te genera a ti números al estar hablando de otras personas y que no sé qué a mí nunca me gusta hablar de números a lo mejor a ti sí te importa mucho de quién es más y quién es menos a mí personalmente yo nunca insulto con números ni de dinero ni cosas así porque ese tipo de cosas no me van a mí ¿vale? a mí quien tenga más números o menos números me lo paso por los huevos no me interesa ¿vale? pero si vamos a hablar de números te invito a ver que en streamers mujeres habla hispanas en métricas que suben en páginas yo he sido la número 2 la número 3 y demás en mujeres habla hispanas entonces en esos streams nunca hablé de ti porque no te conocía ni de otros streamers yo solo soy yo misma y así es como la gente le gusta que hagamos el contenido y así vamos creciendo en base a lo que nosotros hacemos eso es la otra cosa así que por hablar de ti no he crecido si estamos hablando de números Cristalmoli también comentaría que no entiende por qué Agustín se pone de esta forma si él fue que comenzó metiéndose con ellas y el trabajo que habían hecho en alfombra blanca dices estoy hasta los cojones de que me despierto y veo que me están insultando y demás y que no sé qué por culpa de esta tipeja o sea de mí o por culpa de Cristalmoli y que se la pase insultando a mí a ver Agustín nosotras simplemente contestamos a lo que tú dijiste así como tú sentiste feo el despertarte y ver que mucha gente te está insultando sin que nosotras hayamos mandado o dicho vayan a insultarlo y viva increíble eso tú te lo ganaste solo vale pero nosotras solo contestamos y así como a ti no te gustó eso tú cómo crees que nosotras nos sentimos de ir en el avión todas cansadas y de repente que nos lleguen un buen de mensajes y tiktoks de mira lo que dijo mira lo que opinó en tu espacio seguro y también dices no no lo dije de una manera o sea no sé por qué se lo tomaron así si no lo dije tampoco personal solo dije algo que muchas personas dijeron cuando tú abres la boca y lo dices en un espacio seguro y no sé para ti que no es personal porque no hablaste de algo general de los Slam hablaste principalmente mencionaste nuestros nombres o sea mi nombre y el de mis amigas y hablaste de las presentadoras directamente eso para mí ya es algo personal porque estás mencionando a la persona ok entonces personal si fue comentaría que ella ya dio las razones por las cuales no estuvieron preparadas y que si tanto alardea de estar preparado que busque su currículo y lo envía a los eventos para que lo contraten como presentador y que además ya nunca lo insultó a él en directo y si sus fanáticos lo hicieron ella no tiene una correa para amarrarlos y a todos decirles que no lo hagan yo solo respondí las cosas y aclaré el por qué de la situación de de por qué no íbamos tan preparadas y demás vuelvo a repetir lo sabemos sabemos los errores que cometimos no somos expertas si tú eres un experto y sabes comunicar y eres la persona más comunicóloga así del mundo entero y demás y y x o y que increíble que estés preparado me encanta de verdad me encanta que seas una persona preparada tú busca tu espacio por ahí de verdad busca tu espacio deja tu currículum di soy una persona preparada habla con tus amigos que te inviten a sus programas a sus a sus este transmisiones a a conducir o no sé pero en este en este caso nos dieron el espacio nosotras y ya lo estuvimos y ya pasó y que ya lo sabemos si tú eres increíble está muy bien está súper perfecto ok quieres que ya no hable mal de ti yo no hablo o sea yo no te he insultado la gente que te insulta es la de mi stream cosa que no les puso en alto la verdad porque pues la verdad a mí me dio igual lo paso por igual pero aquí en vivo estoy diciendo en mi stream ya no quiero que hablen de manera despectiva de ninguna persona incluida tú o sea no te van a decir el lloro ni nada de eso si lo dicen fuera de stream en twitter o todo eso eso ya no es mi culpa porque yo no soy dueña de sus redes sociales yo los puedo detener aquí pero por otros lados no yo no los tengo amarrados ni me puedo meter a sus cuentas a borrar lo que dicen y para finalizar cristalmoly respondería contundentemente a las palabras de agustín 51 donde dice que ellas denigraron a las personas que estaban en alfombra diciendo que si tan buen presentador y comunicador es no debería utilizar estas palabras para referirse a las personas otra cosa otra cosa que quiero aclarar nada más así dijiste que hablamos de una manera o sea denigrante o algo así que es una palabra muy fuerte o no sé cómo lo manejaste la verdad que nosotros hicimos menos a estopa y a muchos de ahí diciendo es que fuera de España quien los conoce nosotras no nos expresamos de esta manera vale tú te expresarás así o así pasó por tu mente al igual de cuando yo te entreviste que te dije hola tu primera vez en los SESLAN que para ti salió por mi boca quien coño eres vale eso es como tú te imaginas nosotras dijimos oigan una disculpa para todas las personas que no conocíamos porque recuerden que nosotras venimos de otro continente vale de latinoamérica en donde allá tal vez no se escuchan tanto yo no los conocíamos vale no lo dijimos de una manera este despectiva como luego dicen que se escucha eso es otra cosa vale es que hay gente que no sabe tal vez bueno dices que eres muy buenísimo comunicando pero al igual que deberías de ser muy buenísimo comunicando deberías también ser muy buenísimo entendiendo teniendo comprensión para que puedas comunicar también las cosas eso es otra otra situación bueno chicos que opinan ustedes sobre este breve noticiero del día de hoy recuerda darle un buen like si te ha gustado no olvides suscribirte si aún no lo haces recuerda dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios no olvides seguirme en mis redes sociales adiós